¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! Que ya me ha mandado a hacer las tiranas para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colpado de dicha de amor ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! Ya estoy conmigo De nuevo juguete contenta y feliz No puede olvidar Y quiero gritar ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Gracias! ¡Hermoso cariño! ¡Gracias!